¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Silvio Morales y les doy la bienvenida a un nuevo video del canal. En esta ocasión se trata de una review o una crítica de La Llorona, esta película de terror del año 2006, que más que nada es mi opinión, así que no se lo tomen personal, y pues comencemosle. La Llorona es una película estadounidense del año 2006 dirigida por Andrés Navia, y la verdad es que desconozco si fue lanzada en cines, pero según yo fue solo en formato DVD. Bueno, todo comienza cuando una mujer asesina a sus dos hijos en un pequeño río, lo cual despierta la ira de su marido, quien la rechaza y le dice que está loca, mientras tiene un cuchillo en la mano. Ambos se enfrentan y durante unos forcejeos, ella se encaja al cuchillo y muere, entonces su esposo la oculta y se desconoce hasta entonces el paradero del cuerpo. Más después vemos como un grupo de seis jóvenes llegan a México y por extrañamente un hombre llega y les ofrece hospedaje en una cabaña en el bosque, entonces pues ellos les dicen no hombre, pues dinos cómo está la cabaña, entonces ellos pues aceptan después de un largo rato de estar ahí en ese pequeño lugar donde están comiendo tacos, no sé, pero los extras actúan muy mal. Total, llegan a la cabaña y pues ahí empiezan como que a observar la onda, el clima y que hay un río bien chingón por ahí y después se van a ver a dónde está una lagunita y como que se meten y los demás se regresan por cervezas y chácharas. Después llega la noche por fin. Obviamente hay que reconocer que esta película parece muy independiente, por lo cual no es como que exigir una gran obra maestra, pero pues obviamente sé que muchos la han visto o tal vez en su infancia la vieron y los traumó porque pues imagínense, o sea, si fue algo popular porque llegó hasta mi rancho, o sea, imagínense, cuando una película es famosa llega hasta allá y pues es lógico, o sea, allá en el rancho pues ya teníamos todo y que nos prestaron esa película y bla 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 y lo pusimos y pues tal, la llorona. The Wyler, creo que se llama en inglés, sí, The Wyler. Total, bueno, esta película es filmada en México, supuestamente, pues no te muestran en qué estado, o sea, lo dicen en México y pues creo que todo el equipo técnico y toda la producción es estadounidense, o sea, acepto de alguna parte del elenco que hablan en español, pero por lo menos se agradece que hayan tomado en cuenta la leyenda de la llorona, o sea, imagínense, unos estadounidenses viniendo a hacer películas de la llorona aquí en México. ¿Acaso nosotros no podemos? ¿Qué onda? Según yo había unas películas viejísimas de la llorona y que la maldición de la llorona, pero son en blanco y negro y creo que fueron de las primeras películas de terror en México, creo yo, porque yo tenía en DVD una película que se llamaba La Maldición de la Llorona, pero bueno, no vino al caso. La cosa es que, Dios, esta película, ¿cómo se le puede criticar? Criticar, perdón, de una manera justa, o sea, se hace cuenta que la trama es súper cliché, o sea, es la típica de que llegan unos chavos extranjeros y llegan a una cabaña y que pues en la noche ya ahí los va a atacar algún monstruo, pues en este caso es la llorona. Según la leyenda, solo era un espíritu y que te espantaba y que te agarraba, o no sé bien, no he investigado qué más te podría hacer la llorona, pero total, la leyenda es que la llorona es de vestido blanco y ahogo a sus hijos en el río y que escucha sus lamentos, el famoso hay mis hijos, pero bueno, aquí en esta película transformaron a la llorona como en un tipo slasher, ya que ellos la modificaron en sentido de que, o sea, la llorona mata a sangre fría a todos los chavos, o sea, uno por uno cada vez que se distraen, pero los mata de una forma tan grotesca y gore, se podría decir, lo que sí es rescatable acá es que el maquillaje está muy bien hecho, algunas muertes son, pues no sé, o sea, es que esta película se siente muy genérica, porque son las chavas, o sea, sobreactúan demasiado, excepto esta chica que se llama Michelle, ella como que se le cree un poquito su trauma de que mataron después a su novio, el negrito este, total, lo matan y ella pues queda como traumada y empieza a actuar raro, así como muy exagerada, pero obviamente le crees por el pánico que tuvo al ver la llorona como mataba a su novio, pero la que sí no se le cree nada, no manches, es la mera protagonista, o sea, la tal Julie, que es la muchacha esta güera del peinado bonito, los ojos bonitos y el vestido increíblemente rosadito, sí, ella, o sea, ella sí neta sobreactúa todas sus escenas y pues se siente clarísimo que es un proyecto de bajo presupuesto, total, bueno, la cosa es que en la noche cuando, o sea, primero forcejearon un par de veces allá en el río mientras estaban, se estaban remojando ahí con sus cervezas y que después empezaron a drogar y de que la Julie no quería drogarse, la otra empezó a decirle de cosas y la otra también le dijo que pecho es de plástico y la chingada y total, se pelearon y al final todo se solucionó y después, o sea, hay muchos momentos sexosos en esta película porque puedes ver Tomás literalmente acercándose al trasero de las chicas o las tetas o que la otra va al baño y cómo se baja la truza, o sea, cosas de ese tipo tan, no sé, como morbosas cosas que creo que es muy el estilo camino hacia el terror, kilómetro 666, no sé cómo lo conozcan en su país, total, ay no, qué cosas de veras con esta película, Dios, bueno, seguimos, total, llega la noche y ahora sí empieza el show, después de ver macetas, claro, y que después juegan este juego raro en el que se ponen las, o sea, es una estupidez, véanlo, después sucede que, o sea, hagan de cuenta que la llorona transporta como en otra dimensión a los chavos en la cabaña porque de repente, después de que mataron al tipo negro, este, cuando le tiran una piedra por la ventana, todo se hace como de, o sea, neta, todo se vuelve oscuro y al parecer no encuentran una salida y total, dicen que atrás en la parte de atrás hay una ventana y así, entonces ellos se dirigen hacia atrás, después matan a la otra chica de, la esta que le decían pechos de plástico y neta así la, o sea, la jala, no sé por qué, cabrón, o sea, se fue a poner de una vez en la puerta, en la ventana, no sé qué era ahí y le empieza a gritar que maldita vieja y que no sé qué y total, la jala y esta la, la rasca horrible, o sea, primero se la lleva y desaparece y se reúnen los chavos otra vez y le dicen, estás bien, sí, oh, Michelle se desmayó, no, después, qué más sucede, después el chavo se enoja y le va a gritar también a la ventana y por fin deja caer al cuerpo de la, de la muchacha esta de las tetas de plástico y se cae y toda su cara está bien rasgada, no manches, neta, bueno, el maquillaje es un 10 de 10, pero sí, la cena es estúpida. Total, después de que llama a toda la mayoría de los chavos, no sé cómo le hacen ahí que desaparece Michelle y que después aparece en el baño y empieza a gritar y los demás lo escuchan, entonces se acercan y no pueden abrir la puerta, pero después comienza a ver que hay algo con ella, o sea, está la llorona ahí con ella en el, en el, en el baño, en la tina y, o sea, creo que esta es la muerte más desarrollada en cuanto a, o sea, una buena escena de terror, lo que se podría decir, pero obviamente es mala, pero acá sentí que sí le echaron un poco más de ganitas en generar un poco de suspenso en la aparición de la llorona y en esta muerte, como que es la que más tardó de todas las muertes porque los otros nada más las rascaba y boom, muere, pero aquí no, o sea, de repente vemos a la chica que ya se levantó y que dice, ¿dónde estoy? chicos, ayúdenme y entonces los demás también quieren abrir la puerta y después este, o sea, neta ve el barquito que estaba haciendo el papá, o sea, al comienzo de la película y después ve cómo se acerca la llorona y entonces los demás logran abrir un cachito de la puerta y entonces se asoman y ven como los pies de la llorona mojados, o sea, neta, el maquillaje está chido, la neta, ¿para qué digo? el maquillaje está perrón, o sea, la pinche llorona sí te da como escalofrío, si dices, ah, pinche vieja, o sea, después se va acercándola a esta Michelle y la empieza a rasgar, así horrible, tipo Freddy Krueger abre su mano y que tiene unas pinches como, no sé si, o sea, sus dedos son muy largos y puntiagulos y le empieza a dar en la torre a la pobre chica, o sea, la Michelle, que pues sí, o sea, ahí sí demuestra un poco más su actuación de todos los demás, después de esto ya empieza a atacar a los demás y cuando ya estén a punto de salir por la ventana, sucede que la llorona ya está atrás y el otro chico que tiene una playera verde empieza a abrir más la puerta y la llorona se acerca cada vez más a ellos y la Julie grita, no, ahí viene, ahí viene, no, entonces pues ya obviamente la llorona se acerca y podemos ver su rostro por primera vez en la película, yo creo, así maquillada y sí chicos, es la misma del póster, la, esta que está como vomitando sangre y ojos salidos y que pinche cara horrible, neta, sí es así, total, los arreempuja y se pone todo en oscuro, después amanece y vemos como ya todos están tirados y como murieron y como están ahí rasgados y la Julie está como muy manchada de sangre y se levanta y voltea a su novio y está bien rasgado de la cara también ya muerto y entonces ella como que empieza a llorar y se levanta y va caminando hacia las escaleras y ve a su otra amiga, la tetas de plástico, la que sí la rascaron bien culero y pues ya, o sea, sigue bajando las escaleras, total llega el señor el que, este pinche viejo el que los trajo a esa cabaña regresa, entonces cuando Julie baja el don, o sea, la ve que viene toda horrible, ensangretada y la ve media freaky, él saca una pistola y no manches, qué señor tan torpeza, le ganan la mayoría de las balas y no la puede cargar hasta que al final le pone creo que una pinche bala a la pistolita, después le apunta y le dispara en el pecho cuando, o sea, ella se agarra el pecho así tipo, recibió el disparo, total, después se le avienta a él y como que lo empieza a rasgar pero no se ve obvio, después ella se levanta, se ve al espejo y su cara está, o sea, la mitad es de Julie, la normal y la otra mitad ya es como de la llorona, entonces, o sea, el maquillaje está bien perro y eso que ya es de día, después se agarra la cara y se ve al espejito de la camioneta y boom, se acaba la película en un pinche sonidote así como de terror de brinco estilo conjuro y se acaba la película. Total chicos, en conclusión, pues la película sí es terriblemente mala, clichesca y pues el, o sea, la trama pues es muy simple, o sea, es como muy básica, estilo viernes tres, estilo, o sea, ese tipo de películas tan clichés de la cabaña y que este y que el otro y que los jóvenes, pues sí. Otra cosa que se, lo que se puede apreciar en esta película muy bien es el maquillaje, las actuaciones no porque pues son exageradas y muy genéricas al igual que las muertes, o sea, neta, convierten a la llorona en un slasher que mata a lo pendejo, o sea, no tiene como mucha lógica el hecho de que quiere matar a las personas tan grotescamente, o sea, estilo Freddy Krueger, pues no. ¿Qué más se puede destacar en esta película? Pues yo creo que la ambientación, o sea, que está ambientada en México y que es una cabaña muy al estilo mexican, pues sí está cool, ¿no? O sea, porque de repente la película que produjo, que produjo James Wan, perdón, esta, la del universo del conjuro, pues está ambientada toda en Estados Unidos, entonces, pues cero que ver con cultura mexicana y pues sí, o sea, convirtieron a la llorona mucho más, no sé, mucho más espíritu estilo Balak, pero pues no está cool. Esta película por lo menos tiene eso de rescatable y más la secuela, que tiene cosas como que más relacionadas a la cultura mexicana, como las fiestas, Día de Muertos, los taquitos, etc, ese tipo de cosas. Y pues ya, esta es la película que comenzó una saga que, según yo, es de tres películas, aunque la tercera es malísima. Más adelante estaré hablando de la segunda película, la que es continuación directa de esta, y de hecho te muestran los sucesos, o por lo menos reportajes así que ocurrieron de esta película, total. Y la calificación final que le pondría a esta película, pues creo que es, pues se hagan de cuenta, no podemos exigir demasiado, es una película de terror independiente y pues se agradece que hayan por lo menos logrado este tipo de fama de la llorona con esta película y todo este show, aunque sí es muy clichesca y boa. Total, la calificación para mí creo que es un 6, 6 porque pues obviamente no puedes exigir demasiado, es una película independiente y creo que ni siquiera fue lanzada en cines, fue para DVD, como les digo. Y pues ya chicos, esa es mi opinión, es muy personal, obviamente como pueden notar este video no hice guión, porque tampoco es que haya encontrado muchísima información sobre la película, literal buscas y solo te manda una sinopsis y así. Pero pues sí, creo que esta película sí me traumó de chico, yo la neta sí creo que me daba miedo más por el sonido, o sea, de repente la película es muy, tiene bajo volumen en esto de los diálogos y de lo que está ocurriendo, pero ya cuando aparece la llorona te aparecen unos pinches brincos que neta te agarran de sorpresa y eso es creo que lo que a mí me daba miedo, neta. Ya lo demás como que ya es muy choqueante todo esto de sexo y que gore a lo pendejo, pues eso ya es de más. Pero bueno chicos, hasta aquí el video, espero que se suscriban y activen la campanita y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete!